Amor. Ilusión. Esperanza. Paz. Alegría. Secretos. Hola familia Solete. Buenos días de jueves. Hoy es 28 de febrero y solo 8. Estamos aquí en Granada, en Sierra Nevada, mirad. ¿Hemos aparcado en el aparcamiento, en el parking, de los borreguiles, Fran? No. ¿Cómo es? No lo sé. El parking que está arriba del top, que nos ha costado solo 5 euros dejarlo ahí. Es increíble. ¿Sí? Digo increíble porque 5 euros todo el día en Sierra Nevada, pero sin Andujar te vale más. Eso sí, está arriba del top. ¿Y entonces qué te bajamos? Llevaremos ya unos 10 minutos andando. Y hemos puesto el GPS y pone que para bajar abajo al pueblo, hasta el Mirlo Blanco, que es la zona de actividades para niños, tardamos unos 25 minutos más andando. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que el Mirlo Blanco es para niños a partir de 5 años. Clara tiene solo 2. Entonces, actividades de esas que hay allí no podremos hacer. Hemos comprado una pala y bueno, para cuando estamos allá abajo, pues ya nos tiraremos y eso. Eso sí, ahora mismo la peque va durmiendo porque nuestra previsión era llegar aquí más o menos a las 11 de la mañana porque nos ponía que teníamos 2 horas más la poquita caravana, vamos a ir a las 9 o menos algo. Como ha dicho, 11, 11 y algo, llegamos. Como era nada más que 2 horas de camino, no nos teníamos ni que parar a echar gasoil o en fin. Bueno, pues a las 10 creo que ha sido, en plena autovía, ha vomitado Clara dos veces. Fran, ha vomitado Clara dos veces, en plena autovía. Y ha sido así como que, madre mía, iba sola atrás, estaba yo alante, porque claro, yo ya siempre voy alante. Y la había sola, en mitad de la autovía, no teníamos como parar, madre mía, ha sido un espectáculo. Pero bueno, luego cuando por fin podíamos pararla abajo, y estaba ella entera, pero body, medias, todo, todo, llena, entera, botas, todo. Menos más que me he traído unas cuantas mudas y tenía repuesto de todo. Y el masico, si la sillita está para el coche, yo creo que no le conocía tantas rendijas como le he visto con bómito. En fin, así es que son ahora las, ni veo, las 12 y 27. De las 11, 11 y algo que teníamos previsión, hemos llegado una hora tarde, a las 12. No hemos tenido que parar una solenera, cuando ya hemos terminado esto, las manos muy bien las manos, en fin, bueno. La pobre super asustada, llorando. A ver, para que veáis que, aunque veáis en mi Instagram fotos bonitas, y aunque veáis aquí en el vídeo paisajes chullísimos, porque en verdad lo son. Estoy en un sitio donde los paisajes son preciosísimos. Pero no todo es oro lo que les luce. Y mi vida es igual a la vuestra. Mi hija también bonita. Bueno, seguimos aquí en nuestro nivel. ¡Clara! ¡Venga, tírate! ¡Venga, tírate! ¡Yujú! ¡Qué chula la nieve! ¡Mira nuestro hola! ¡Gusto! ¿Te gusta nuestro hola, Clara? ¡Guau! ¡Olaf! ¡Olaf! ¡Qué chulo! ¡En la poca nieve que hay! ¡Mira! ¡Lo único que hay son charcas de agua! ¡Hala! ¡Pero bueno! ¡Olaf! ¡Clara! ¡Clara! ¡Olaf! ¡Olaf! ¿Qué te vas a tirar? ¡Venga, tírate! ¡Venga, tírate! ¡Vamos montar en un auto que no ha cogido futuro en la plaza donde está el eternidad! ¡Y esta luz nos sube directamente a donde tenemos el aparcamiento! ¡Menos mal! ¡Porque yo ahora! ¡Porque yo ahora! ¡Porque para abajo! ¡Bueno! ¡Pero en las piernas! ¡Pero bueno! ¡Al final va! ¡Pero yo para arriba yo creo que nos llegaría el único! ¡Y allí va a que van a lo hago! Así que vamos a aprovechar que todavía hay luz Nos vamos para arriba Y a ver si allí Como estamos a lo alto A ver si hay un poco más de nieve Y encontramos algún otro sitio para tirarnos Y ya luego nos cambiaremos ya No iremos ¡Ah! Ya es la primera vez de Clara en un autobús Le hemos puesto su cinturón Clara, ¿te gusta a ti el autobús? ¡Qué tío! ¡El autobús! ¡Hala! Mira Clara, ¿ya? Sí ¿Se nota? ¡Foto! Ahora echa menos foto ¡Sí! ¡Los zapatos! ¿Qué pasa? ¡Los zapatos! ¡Hacha foto! ¡Los zapatos! ¡Mira a mi ángel! ¡Qué chulo! ¡Me está echando nieve papá! ¡Papá que me está echando nieve! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ah que me echa nieve papá! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Toma! ¡Of! Estamos ahora justo donde hemos aparcado los piñones, piñones, no sé Y nos lo estamos pasando pipa, yo creo que mejor que incluso allí Porque hemos encontrado una zona en la que está súper bien, mira Hay servicios, hay cafeterías y está todo lleno de nieve y aquí se nos dejan pasar Mira, a partir de ahí ya se están para allá las pistas de esquí pero aquí es todo todo, todo, todo nieve y nos lo estamos pasando pipa, hemos hecho un ángel, estamos con el trineo este así para abajo, nos estamos tirando nieve, bueno, estamos empapados, así que tampoco podemos estar aquí muchísimo tiempo, sobre todo por Clara, porque nosotras aguantamos más, pero por Clara ¡Ay! ¡Está haciendo la Frozen! A ver, ¿cómo es? Suéltalo, suéltalo, el frío viene ya, suéltalo, venga, hazlo tú, Clara, hazlo tú Suéltalo, suéltalo, el frío viene ya ¡Ja, ja, ja! ¿Otra vez? ¿Y ahora otra vez? Venga, vamos a la otra vez, ¡vamos, vamos! ¡Otra vez! ¡Curre, curre! ¡Curre, curre! ¡Curre, curre! ¡Curre, curre! ¡Curre, curre! ¡Gurre, curre! ¡Uuuu! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Oh, mamá! ¡Mamá! ¡Ahora papá! ¡Venga! ¡Papá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya vamos a aprovechar! ¡Adiós, Clara! ¡Clara! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola, papá! ¡Hola! 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 Se ha despertado muy mal. Ya me he llegado al piso, he preparado para el baño y antes de que la soltara en el bate para preparar el baño salió a llorar como en la fiera. Así que estoy aquí tranquilizándola y ahora ya pues la bañaré. A ver, hazlo que tiene el dolor de un poquito de siente en el coche, que luego se despierta la pete y se... ¡Hola! Hola, familia Solete. Buenos días de viernes, 1 de marzo. Y aunque el papi ha hecho puente y no ha trabajado, pero nosotros vamos hoy al médico, que vamos a sacarle sangre a Clara. Nos mandaron una carta cuando ella cumplió dos años, en el que por haber cumplido dos años le hacían sin listas de espera y sin nada, la prueba del gluten. Entonces teníamos que ir un día al hospital y sacarle sangre y no tenía que ir en ayunas. Y bueno, son las nueve y media de la mañana y vamos a ello. Primero sangre y luego tenemos que limpiar el coche, que de la puta de ayer está tremendo. Ya es al mediodía. Y mira, tengo aquí a la ceque que la he vuelto a bañar y ya ha comido, se ha comido todo el puré de pollo y un yogur. Y ahora mientras nosotros comemos pues le daré algo de fruta y está aquí viendo la mini. Y el papi se está duchando, voy a ver si me ducho yo ahora también para lavarme el pelo y eso. Porque esta tarde son los carnavales y aunque nos duchamos anoche, se duchó la peca, nos duchamos nosotros, pero bueno, nos vamos a duchar otra vez. Y bueno, yo ya aprovecho y me voy a lavar el pelo para tratar de los carnavales a los peques. Y bueno, os cuento que seguro que no estaréis preocupados. Nada, la sangre ha sido cuestión de un minuto, ha sido, vamos, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y ella ha sido una niña súper valiente, de hecho le han dado un diploma a la niña más valiente. Le han dado dos pegatinas de la niña más valiente. Vamos, súper bien. Lo que pasa es que hemos tenido que salir allí más bien corriendo porque claro, no las quería ni ver. Vamos a ver, me decía mamá, pupa, mamá, duele. Qué pena. Pero nada, le he mirado ahora, no tiene ni siquiera, vamos, le he mirado al ducharla y no tiene ni siquiera que acadenar nada. Yo lo que tengo son una aguja de torres por todo mi cuerpo. ¡Oh! Dalla de la nieve, lo flipáis. ¡Oh! Bueno, después del hospital hemos ido al líder a comprar pañales y unas cuantas cosillas, en fin. Ya hemos comprado frutas, pues no llegando a otro supermercado, pues ya lo hemos comprado allí. Hemos comprado plátanos, aguacates, mandarinas, así más, así más cosas. Tomates, en fin, bueno, pan, ya hemos comprado unas cuantas cosillas, así que no hacía falta, plan de supermercado. Y luego nos hemos ido y hemos limpiado el coche, dalla de la pota, que lo he limpiado con milagrito. Y después le he echado el quito a olores del Mercadona, que no lo puedo enseñar porque lo tengo abajo en el coche. Hemos dejado, porque eso dice que lo tienes que echar a 30 centímetros y humedecerlo. Y dejadlo a que se seque. Y el olor se irá cuando se seque. Entonces hemos dejado la ventanilla, el coche en la cochera, la ventanilla bajado y los asientos espurreados. Bajados, vamos, a ver si se seca. Y yo poniendo 400.000 lavadoras y en el lavadero, aparte de lavar la sillita donde Clara iba, mira, me he llevado la sillita, la ligera, la chico, y con la manguera a presión, mira, que tenía aquí unas cuantas machitillas, yo creo que eran de allá, porque eso no tenía. Bueno, y ya está prácticamente seca, vamos, prácticamente no. Aquí le falta un poquitín, pero vamos. Y aquí, aquí, esto sí le falta, vale. O sí, el asiento sí le falta, el asiento le falta. Claro, porque es aquí donde le está dando más el sol. En fin, pero como veis, se ha quedado nueva, eh, nueva. Y aquí tengo, pues, chaquetas, mochilas de ayer y 400.000 lavadoras. Hola, bonbon. ¿Qué hace mi bebé? Así que os dejo, que el papi creo que ya no escuchó el agua. Y voy a ver si me lo echo yo también, es que nos vamos turnando. Yo me quedé horas con ella, ahora se queda el papi con ella. En fin, son las 1 y 17. Pero no he subido el vídeo a YouTube. Uff, ah, lo tengo editado, me falta exportarlo y subirlo a YouTube. Bueno, mira, mi uña de lavar el coche, me la tengo que arreglar también. Las 1 y 17 se me acumula el trabajo. Y encima no sé a qué hora él pasa calle de esta tarde. Clara, ¿qué hacen las ovejitas? ¿Qué hacen las ovejitas? ¿Y tú eras una oveja? ¿Eh? Pero una ovejita... Era una ovejita preciosa. Venga, ¿nos vamos a la calle que nos vea todo el mundo? ¡Sí! Venga, vámonos, ovejita preciosa. Ya es por la tarde. No podía hacer ni idea. Tengo agujetas hasta decirlo a boca. Horrible. Claro, agujetas de ayer, de Daniel. ¿Qué más? Madre mía. Clara va en la sillita. Que ya se ha quitado el gorro. Así que no sé si ni siquiera si la podréis llegar a ver disfrazada. Si no la he podido grabar, pues luego os pondré alguna imagen para que la veáis. Sí, porque va de ovejita, va preciosa. Es que se ha quitado el gorro, en fin. Y ahí va a sentar la sillita. Vamos para el centro. Que ya al pasacalle no llegamos. Ya no nos da tiempo, fijo. Pero bueno, ponía que había una especie de carpa con actividades y cosas así para los peques. Y vamos a montarla. A ver. No sé si costará dinero, si cuánto costará. Sí, no tengo ni idea. Ahora ya os lo digo todo. O si queréis, porque va hasta estos días. Ponía. Aunque bueno, no. Cuando vosotros vais a este vídeo, ya entre semana. Ya no estará. Ay, qué pena. Bueno, ahora os lo digo también, puedo estar ahí. Y para las que me seguís por Instagram, y soy de aquí, que me gusta. Así que nada. Empieza nuestro carnaval. Aunque eso sí, no tengo ganas en ninguna. Que me duele todo el cuerpo. Pero todo el cuerpo. Yo tengo músculo en el culo. Que me duele. Que yo pensaba que no había músculo ahí. Horrible. Horrible, vamos. La pierna. Mama. Los homoplato. Los brazos. Los brazos. Voy a coger a Clara y me quedo... ¡Ah! ¿Al fin? ¡Clara, venga, baila! ¡Baila, Clara! ¡Eso ya! ¡Clara, mi bebé, Camila! ¡Clara! ¡Clara, mi bebé, Camila! ¡Prato llano! ¡Claro! 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 ¡Azucarero! ¡Azucarero! ¡Batidora! ¡Sí! ¡Lo y es que es! ¡Hacer, los labios! ¡Fuerde! ¡Claro! 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 ¡Azucarero! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharo, un plato hondo, un chiquito y un generoso. Soy un salero, un azucarero, un plato y un plato. Hombro, adelante, hombro, atrás, ahora, vamos bajando, arriba, bajamos, bajamos. La cintura, la cintura, venga, la cintura, vuelve, 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 vamos, vamos, arriba, cintura, abrame. ¡Muente! ¡Fegamento en el suelo, pegamento! ¿Quién es? ¿Solo podemos mover o qué? ¡Las manos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Madre mía! ¡Preparados, chicos! ¿Estáis preparados? ¿Listos? ¡Juega ese pinto de misión! ¡A ver qué pasa, qué pasa! ¡Que irnos atrás, chicos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Atrás, atrás, lejos! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Juega ese pinto de misión! ¡Vamos! ¡Vamos!